Funcionarios del 6CPC adscritos a las subdelegaciones acacias en el estado Carabobo recuperaron un lote de equipos biomédicos los cuales habían sido sustraídos el pasado 7 de julio del edificio de ciencias biomédicas de la Universidad de Carabobo. ...como Jorwin López, estudiante de ingeniería de la Universidad de Carabobo, y Frandi Guerrero, ambos pertenecientes a la organización delictiva de los catedráticos de la Universidad de Carabobo. Al momento de su detención se les encontró en su poder 11 microscopios, un televisor y un material quirúrgico, pertenecientes a la máxima casa de estudios superiores de la región. Una banda organizada que estaba relacionada con un estudiante de la universidad quien sabía todos los movimientos, las horas precisas para cometer y quien es quien planifica este delito. Bueno, estos sujetos, estos ciudadanos se han puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, nosotros vamos a continuar con las investigaciones de rigor y vamos a mantener el contacto directo, como lo dice la rectora, en relación a estos casos. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, agradeció las actuaciones realizadas por los funcionarios del 6CPC, quienes iniciaron una vez ocurrido el hecho con las investigaciones pertinentes. Reiteró que la recuperación de estos equipos beneficiará a los estudiantes, quienes podrán retomar sus prácticas. Nuestro agradecimiento va dirigido no solamente a estas personas que acabo de mencionar, sino por supuesto a todos esos hombres y mujeres que allí calladitos, rabastidores como hormiguitas, vienen cumpliendo cabalmente sus funciones y que más allá de las diferencias políticas o biológicas que pueden existir, nosotros hoy representamos a instituciones y es justamente en este rol de representante de las instituciones que ha sido atendida y seguirá siendo atendida la Universidad de Carabobo y por supuesto hoy, comisario Wilmer, quien fue mi alumno, la Universidad de Carabobo, su alma mater, le reconoce este trabajo que desde Caracas usted viene coordinando. Se pudo conocer que por este mismo hecho se encuentran plenamente identificados y tras el paradero de dos personas más, a quienes se les busca por presunta participación en este hurto. En Carabobo, Dani Andreina Pacheco, La Noticia. ¡Gracias!